¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Japinen! Me llamo Jessica Japinen Si no soy Jessica Japinen Jessica Japinen Oye Jessica, primero que nada Aquí estamos en mi canal Y mucha gente cuando Me ven aquí en Youtube Me dicen, oye Pues no eres como tan sueca Porque como que no eres la típica sueca Y no tienes como el pelo así Güero y los ojos azules Pues saben que chicos Aquí tienen una sueca Hecha y derecha Bueno, yo soy de Suecia Igual que Alex Yo llegué a Puerto Escondido Hace 4 años Jessica es muy joven y bella Y por eso la invito aquí a mi canal Para robar un poquito Para robar su joventud y belleza Tienes 24 ¿verdad? No, tengo 20 ¿26? Sí, cumplí 26 la semana pasada Tengo 26 años Pero llegué a Puerto Escondido Cuando tenía 21 años ¿Hablaste español o aprendiste aquí? Yo hablaba un poquito Porque ya iba mucho a España Cada verano con mi familia Y estudiaba en la escuela Pero no sabía hablar muy bien Y que bien que nos tienes así de Soy ética de España Que hable español No, ya como mesa Y yo llegué aquí hablando con ese acento ¿Ah, sí? Sí Y todos se burlaban de mí Y ahora cuando fui Apenas fui a Europa con mi novio Que es mexicano Y fuimos a España Y me dijeron ¿Qué acento mexicano tienes? ¿Y tú? ¿En serio? Vaya, vaya Bueno, yo llegué Para hacer las prácticas Para la universidad De una escuela en Suecia Y así, bueno, pues Me voy dos meses y medio, ¿no? Dos meses y medio Y ya regreso a Suecia ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Iba a subir el avión De Amsterdam a México Y yo así, no, ¿qué he hecho? ¿Por qué voy tan lejos? Y todos me decían a Suecia Que México es peligroso Y luego al último avión Un avión chiquito De Ciudad de México a Puerto Y yo, no, ¿qué he hecho? Bueno, dos meses y así Ahora tú puedes Aguántate, dos meses Y el primer día llegué Y vi todo en Puerto Escondido Y yo, ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un paraíso Entonces llegaste y dijiste Wow, un paraíso Aquí me quedo Sí, en esos dos meses Pasaron muchas cosas Me enamoré ¿Verdad? En dos cosas me enamoré Con el lugar Y un humano Y un humano Un mexicano Y aquí estoy Cuatro años después ¡Órale! Cuatro años después ¿Te quedaste por el amor O te quedaste por el lugar? Yo creo que los dos Los dos Porque la verdad Sí me enamoré Con un humano Qué feo suena decir eso Me enamoré con un humano La verdad Después de haber vivido aquí Ya no podría regresar a Suecia O sea, extraño Extraño Suecia un montón Pero no podría regresar Porque aquí vives de vacaciones No tienes responsabilidades Puedes hacer Bueno, me quedo viviendo aquí entonces Yo no tengo Y no, todos que viven aquí Viven de vacaciones Pero espera, para, 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 para No es como que vives de vacaciones todo el tiempo Porque si trabajas Pero trabajas en línea Sí Tienes una marca Sí Ahorita pronto Bueno San Bilson Andale Pero sí Tengo una marca que se llama San Bilson Entonces sí Tengo la suerte de poder trabajar a través de mi celular, mi computadora Pero de todos modos, o sea, el trabajo que tú tengas aquí De todos modos es una vida de vacaciones Claro Porque vives junto con la playa Vives, hay sol todos los días Puedes ir a surfear Puedes hacer yoga Cuéntanos, ajá Cuéntanos cómo es un día en tu vida O sea, te levantas temprano Antes que sale el sol Vayas a... ¿Qué haces? Surfeas? Yogas? Bueno, en un día productivo ¿Qué hago? Porque no siempre me levanto antes del sol Ok, ok Productivo para mí Me levanto tipo a las 7 Salgo a correr con mis dos perros Y yo vivo frente a la playa Entonces corro por la playa Regreso Y mi novio tiene un restaurante Entonces voy Me pido un jugo verde Y regreso a mi casa Hago un poquito de yoga Expiro un poco Muy saludable Sí Es que esa es la cosa Que puedes tener una vida saludable Porque apenas cuando fui a Suecia Me di cuenta Que aunque quieras Es difícil tener esa vida en Suecia Claro Porque quieres hacerte un jugo Y de donde sacas verduras frescas O moras frescas O vegetales Sabes como que todo está congelado O importado de un país muy lejano Así es Sí, en diferencia Es una vida muy diferente Entonces aquí todo fresco Tomas tu jugo Tomas tu jugo Todo va a hacer Y vamos a cenar con unos amigos Y vamos a cenar con unos amigos Sí Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Y en algún momento te sientas a trabajar Ah, sí, se me olvidó Me encanta Me juzgo Y luego voy Es que esa es la cosa, porque yo trabajé bastante por un año y creé cosas, creé mi marca, creé un curso, una tienda en línea, entonces como que ya todo va solito. Y mi novio que tiene un restaurante ya trabajó por ocho años, siete años y todo va solito. Qué chido. Todos queremos la vida de Jessica, ya tardemos. Y por eso no podría regresar a Suecia, imagínate regresar a Suecia. Claro, porque además te fuiste ahorita como un mes. Sí. Y esa fue la primera vez que tu novio mexicano fue a Suecia. Queremos saber cómo les fue. Primero que nada tengo unas preguntas. Llevas cuatro años aquí. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de nuestro querido país? Uy, lo que más extraño a él es son las calles europeas. Las calles chiquitas con pierrita, con cafeterías chiquitas, acogedores, restaurantes, como que la ciudad en Europa. La ciudad así tipo Francia, España. Que es muy caminable todo. Sí, y de Suecia extraño mucho la comida porque yo sí amo la comida de mi mamá. ¿Sí? Sí. Güey, yo siempre digo, ok, yo siempre digo en mi canal que como no tenemos cultura gastronómica. Pues no sé. ¿Qué tipo de comida es la que te extraña? Yo la comida de mi mamá. Ay, sí. Pero es que en Suecia sí comemos, comemos mucha pan. ¿Te has dado cuenta? Mucho pan, sí, es verdad. Todo en Suecia es pan. Es como, ¿qué desayunas? Pues un sándwich. Sí. Luego, o sea, como de comida, pues un panini. De cena, pues otro sándwich. O sea, comemos muchísimo pan. Y lo que extraño es la grasa. Porque, por ejemplo, con el pan, ¿qué comes? Yo, bueno, le pongo mantequilla, bacon, un queso, un queso de cocina. O sea, es como lo extraño. Ok, tengo un video aquí en mi canal en cual fui a un súper en Suecia y saqué esos tubos. En Suecia tenemos esa cultura que los súperes venden algo que parece como un tubo de pasta de dientes. Sí. Pero tienen diferentes, hay de caviar, hay de quesos de diferentes sabores. Hay como queso de jamón, queso de tocino, queso de camarón. Y son esos tubos, creo que es algo muy sueco, porque nunca lo he visto afuera de Suecia. Sí. Todos mis amigos extranjeros que han probado esos tubos, es como... ¿No les gusta? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos muchas cosas que se venden en tubos. Cuando estaba mi novia en Suecia, yo le hice probar este queso. ¿Y el resultado? No le gustó. No le gustó nada. Amo este queso, pruébalo. Y lo come y dice, sí. Y luego el día siguiente le digo, ¿quieres un pan con el queso? Le dice, no, gracias. Entonces no le gustó. Pero yo sí amo. Amo la grasa en Suecia, porque comemos mucho queso, mucha mantequilla. Bueno, mi familia y creo que sí. Sí, no. Me acuerdo también, con toda comida, aquí todo es... No hay salsas, pero no es como una salsa de jitomate. O sea, en Suecia tenemos mucho eso, como salsas pesas y muchas hechas de crema. Y como de... Cocinamos con mucha crema. Gratul. Sí. Que no encuentras aquí. Ah, sí, como crema fresca. Pero no es. No es, pero tipo. Porque tú dices... O crema para batir. Pero tampoco es. No, no, no. Porque crema de batir es como... Sí, es verdad. Es como... Pero hay una cosa que se llama gratul. Sí, es verdad. Gratul. Y eso es algo que no encontramos aquí. Los dulces. Oh, los dulces. No, la golosina sueca es la mejor. La mejor. La mejor. El chocolate, las gomitas, todo. Y a mi novio también le gustó. A ellos a mi no le gustó. Pero a ti sí. A mí sí. A mí sí. Eso es extraño, porque siento que en México no tienen golosina igual. Tienen dulces picantes. Sí, que es muy... Con chile o con limón. Y para mí eso no es golosina, porque no es dulce. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Es ácido o es picante? Es picante. Para mí golosina tiene que ser dulce, azúcar. Si no es de aniso, regalizo, como se llama en español, que es salado. Pero es salado como... Salado también, me encanta. Sí, a mí también. Y cuéntanos ahorita que fuiste para allá con tu novio. ¿Pasó algo que para él era muy raro o algo que le gustó mucho? A él le encanta Suecia. Le encanta. Se le hace muy bonito. Y fuimos durante Navidad. ¿Y qué tal el frío? El frío es que llegamos en una tormenta de nieve. Entonces... Y tuvimos nieve... De puerta escondida a tormenta de nieve. Sí. Y todo el... Por un mes entero tuvimos como 30 centímetros de nieve. Se la pasaba adentro, en el sillón, con una mantita, con la chimenea al lado y viendo la tele. Y yo le decía, vamos, vamos a jugar en la nieve. Y tú eres muy así, de que me gusta estar afuera, el calor o el frío me la pega. Yo amo el frío. Amo el calor, pero amo el frío también. Amo snowboardear, esquiar, patinar sobre hielo. Amo todas las cosas, todos los deportes que puedas hacer en el frío. ¿Sabes que lo he ido en como 10 años? ¿Qué? O sea, he ido a Suecia, pero en invierno lo he ido en 10 años. Siempre voy a entender a mí. No, yo amo. Imagínate rentar una cabaña en una montaña y sales, es todo blanco. Puro en nieve. Vas a esquiar, tomas un chocolate calentito. ¿Cómo no lo vas a amar? ¿Cómo? No, ahorita sí tengo un poquito más de ganas. Porque te voy a decir una cosa. Soy una muy mala sueca porque la verdad no he viajado mucho en mi propio país. Creo que es algo muy común. Mucha gente igual aquí en México dice, pues no he viajado tanto en México, pero conozco Estados Unidos o conozco otras partes. Pero en Suecia, por ejemplo, nunca he ido al norte. Yo tampoco, pero me encantaría. Deberíamos dar un viaje. Sí. Con nuestros novios mexicanos y esposo mexicano. Porque yo siento que ahorita también con el tiempo te empiezas a poner más atención a tu propio país y así. De repente dices, güey, el norte de Suecia tiene una cultura y unos lugares espectaculares. Y digo, wow, nunca he ido. Quiero ver las, ¿cómo se llama? Auroras bordeales. Eso sí he visto. ¿Sí? ¿En Suecia o en Noruega? En Finlandia. Sí, normalmente es más común. Creo que es más común. Y un poco más al norte. Bueno, debería ser igual, ¿no? Sí, yo creo que es igual. Pero mucha gente va a Finlandia y Noruega para verlos. Pero también puede ser, o sea, Suecia. Sí. Entonces también para ir a esquiar ahí, ver esos, y también he mencionado en mis videos que tenemos hasta todo un, como una cultura de los indígenos ahí. Exacto. Imagínate ir en un sled que es muy cultural del norte de Suecia y te jalan unos... Pero, ¿cómo se llama? ¿El sled? Sé que se llama porque lo hice cuando fui a Canadá. Se llama... Te jalan... Trineo. Trinea. 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 Ok. Vamos. Hay que armar un viaje con nuestros novios mexicanos. Bueno, esposa y novio. Pero ahorita regresamos al momento guau. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo que hiciste como que te dio risa o que te hizo pensar como, güey, sí, esto es como algo muy común para mí, pero algo muy raro para ti? Es que él ya había ido a Suecia antes. Entonces no era la primera vez que él se fue a Suecia. Pero lo que sí era el frío, de Puerto Escondido a Suecia, el frío, él llevaba... Alex, tenía dos chaquetas puestas. Dos suéteres y dos chaquetas. Y luego tenía unos leggings, unos pantalones y los pantalones que pones afuera de los pantalones para ir a la nieve. ¿Y él cómo era? Así iba. Y con una bufanda y un gorro y así solo veías los ojos. Y yo, ¿qué es eso? Yo con mi chaqueta nada más. Tú así en bikini alado. Sí. ¿Fueron a hacer como sauna o algo así? No, no hicimos sauna. Bueno, sí fuimos a un spa. Y en el spa había un jacuzzi afuera, hacía menos 20 grados. Había un jacuzzi afuera con agua caliente y había un lago y el lago estaba congelado y habían hecho un hoyo. ¿Y fuiste? ¿Un hoyo? Yo no fui. ¿Él sí? No, él tampoco. ¡Ay, qué malos! Pero mi hermano lo hizo. Mi hermano sí, él sí es finlandés, sueco. Eso vale decir, porque obviamente mi público no van a saber, pero jappinen, que es jappinen, es apellido finlandés. Entonces, ¿eres sueca finlandesa o qué? Sí, y también hay que comentar que en nuestra cultura, en el norte de Europa, hay un dicho que los finlandeses son más fuertes. Son más, vámonos, una cerveza. Siempre llevan un cuchillo, son como que más duros, ¿no? También más tontos, ¿no? En general. Pero entonces, mi hermano sí se metió al agua, pero estaba, o sea, yo estaba afuera grabándolo. Y me estaba congelando, estaba así, oye, vámonos, ¿no? No, es muy chistoso porque siento que este año en las redes sociales, como la gente que sigo de Suecia, se puso muy de moda con los... Ice bath. Ajá. Sí, yo también lo hice. Con los ice bath, los baños de hielo. Sí. Y fue como, lo vi todos así metiéndose en hoyos y vi como... Y salen así y tal, como caen, como si nada. Ajá, como... Ah, es como un refrescante para el cerebro. Suecia, México. ¿Qué tenemos en común? Y lo primero que me llegó a la mente es la cultura de los tacos. Y se van a reír ahorita porque van a decir, ¿cómo? La cultura de los tacos en Suecia. Pero sí, señores, lo que ustedes no saben es que en Suecia, los viernes en Suecia es para comer tacos con tu familia. ¿Sí o no? Cada familia en Suecia sabe lo que significa viernes de tacos. Tacos, riega. Todos. Todos lo saben. Cada familia sueca. Y los niños aman, como, ¡oh, es viernes de tacos! Ahorita vale decir que obviamente no son los mismos tacos que aquí en México. Son tacos más estilo Taco Bell, ¿no? La carne es carne molida. No es como, ya sabes, un trompo y así. O sea, en los supermercados en Suecia hay secciones donde venden cosas para tu taco friday. Claro. Especies, salsas, tortillas, guacamole en lata. No manches, es verdad. Yo creo que igual que tú cuando yo llegué a México, la verdad no sabía mucho de México. Sabía lo que... Yo no sabía nada. Pero sabía lo normal, o sea, al final México es un país conocido mundialmente, ¿no? Es como que lo dices, a México, ¿dónde, cómo? O sea, tiene mucha cultura y sí lo has escuchado. Pero pensé que la cultura que comían tanto taco también era como, es de chiste. O sea, como que no es que tú comas, o sea, no creo que coman tantos tacos. Y sí, comen tacos. Y nunca me había imaginado que los tacos eran así. Yo pensé como que los tacos iban a ser un poquito más parecidos a los suecos. Honestamente, cuando yo llegué aquí no sabía casi nada de México. No tenía, o sea, sabía obviamente dónde quedaba. Ajá. Pero en Suecia, bueno, en, o sea, mi conocimiento y lo que la gente decía de México era que era peligroso, de narcos. Pero llegando aquí vi que claramente no es así. Y siento que... Un poquito, en algunos lugares. Pero en Puerto, por ejemplo, no, o sea, es muy tranquilo, muy pacífico. Y yo no sabía la cultura de tacos, que era súper popular comer tacos. No, no sabía. Pero cuando comí tacos, se me hicieron muy chiquitos. Ajá. A mí se me hicieron como que, ¿esto es todo? A ver. Como los tacos de pastor cuando llegaban y yo. Jamás me hubiera imaginado que los tacos iban a ser una cosa así. Esa tan chiquita, yo bueno. Porque en Suecia, los tacos que tenemos son unas tortillas gigantes. Son como burritos, más bien. Son más burritos, sí. Y le metemos carne molida, crema fresca, maíz, pepino, tomate. Hasta lechuga. Lechuga, salsa, todo. Y casi no lo podemos cerrar. Entonces, para mí el taco era como una cosa tan chiquita. O sea, sí tenemos la cultura de los tacos en los dos países, pero los tacos sí son muy diferentes. Pero siento que para los mexicanos debería ser como muy chocante o así como shocking, choqueante. No sé. Que dices un país como Suecia que tú igual piensas ahorita que Suecia, Rosary King, Godzilla, y nosotros, taco, viernes de tacos. Y es algo que es como tan de ley. O sea, es como ya se hizo cultura. Entonces, ya hay partes, secciones en los superes que venden eso. Hasta como los canales de tele hacen como su programación de la tele para que va con tu tac, viernes de tacos. ¿Verdad? Es como un momento en familia. Se inventó para que después de la semana, porque trabajan de lunes a viernes, para que tengan un momento en familia. Vean la tele, comen su taco. Ay, yo amo. En mi familia yo amaba los viernes de tacos. Nosotros también siempre, o sea, tampoco es como siempre los viernes a huevo. Pero eso como de comer tacos y así es como... Porque además es algo que cada quien en la familia se involucra en hacerlo. Es como que, bueno, tú cortas el jitomate, tú haces la carne. Entonces es como todos involucrados. Y es tan sencillo. O sea, no es una comida difícil. Es tan rico. Y ahí empecé a pensar otra cosa que tenemos en común. Los suecos, igual que los mexicanos, nos encanta el alcohol, ¿verdad? No nos gusta. ¡Nos encanta! Es que los suecos toman mucho. Toman mucho igual que los mexicanos. Igual no toman la misma cosa. Aquí es mucho más tequila y mezcal y la, la, la. Y los suecos es más tal vez vodka o no sé qué es como lo común. Depende, depende. Chala, los dos son muy cheleros. Sí. Los suecos toman mucho cerveza. Pronto van a ver un Taco Friday aquí en la casa y con nuestras parejas. Y que los prueben los mexicanos. Dos mexicanos. Para ver qué tal. Jess, muchísimas gracias por venir. Gracias por venir aquí a compartir tu historia. Por favor, antes que se vayan, no se olviden de seguir a Jess. Vamos a poner aquí todas las redes sociales, el link de tu página. Guau. Todo eso. Sí, síganme. Y nos vemos pronto con los tacos. Y antes que se vayan también, una manita para arriba. Activa sus notificaciones. Sígueme en todas las otras redes sociales. Ya, ya, ya. Ya tú sabes, mami. 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 CC por Antarctica Films Argentina